Mina Mangel es periodista, ella conoce muchísimo sobre la justicia y queremos preguntarle, porque es un tema de todos estos días, con novedades después de siete meses, que no sabemos si lo asesinaron o se suicidó Nisman y que hay novedades a diario. Quisiera que vos me explicaras qué es lo que vos sacaste en concreto de estos siete meses. Mira, yo creo que estamos en un momento importante porque hay cambios muy notorios y por ahí la gente se pregunta por qué de repente otra vez vuelve a surgir, digamos, el caso Nisman en los medios si en el expediente no hay particularmente nada nuevo. Yo creo que el cambio radical tiene que ver con la decisión que toma la ex mujer de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, de cambiar de abogados. Ella tenía, en realidad, digamos, sus hijas, eran querellantes en la causa y estaban bajo la órbita de la Defensoría Pública. Sandra Arroyo Salgado había trabajado en la Defensoría Pública, tenía mucha confianza, hasta que en un momento me parece que dejó de confiar. Los cuestionamientos que había en la causa eran muy vementes, pero eran hechos por parte de ella, digamos. No había planteos muy concretos por parte de quienes la representaban o representaban los intereses de sus hijas. Ella cambia de abogado, lo hace con el estudio de Vigliore Romero Victorica. Los conoce porque ellos litigaban en su jugado en San Isidro. Y me parece que acá hay un cambio de estrategia de los abogados. De hecho, las declaraciones de Vigliore son muy fuertes. La investigación está hecha como el culo, se lo dijo temprano a Novaresio. No anda con mucho su opinión. Recién habló con Román Lechman. Sí. Y cuando cortó Román Lechman, lo debe conocer mucho, porque dijo, ojo, agárrense en la Casa de Gobierno, porque esta gente va a subir el voltaje de las declaraciones en las próximas horas. Porque, mirá, vos fijate que está hablando Vigliore por un lado, está hablando Romero Victorica también, y me parece que se cansaron de hacer como que esta investigación estaba avanzando. Y decidieron romper con eso y romper públicamente, digamos, romper con la idea. O sea, ellos creen, por lo menos lo que plantearon es que la fiscal hace lo que puede, entienden que es poco, que lo que puede hacer es poco. Hay muchos cuestionamientos a la procuradora, por eso digo, entiendo lo de Román de Lagárrense, a Alejandra Gil Carbó. Vigliore hoy dijo estar convencido, digamos, que... Hablaron de Alejandra Gil Carbó, pero correcto. Claro, que Gil Carbó no quiere, digamos, que no hay un interés político en esta causa para que avance, y que si le hubiese interesado Gil Carbó le hubiese puesto más gente a Viviana Fein, aunque la fiscal Fein no quería, digamos, en su momento ya era muy reticente a aceptar gente nueva en su fiscalía. Romina, te está escuchando Gabriel Verasesco. Como sabés que yo llegué a entrevistar a Gabriel Verasesco porque Romina Mangel un día me dijo ¿Por qué no entrevistas acá este tema a Gabriel Verasesco? Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás, Romina? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo lo estás viviendo vos, Gabriel, estos siete meses después? Y más o menos es lo que ya se sabía. No hay una gran novedad en el caso Nisman. Lo que sí se están empezando a destapar son todas las cosas que se ocultaron durante la investigación, todas las cosas que se hicieron mal, todas las cosas que pasaron como si fueran algo normal, por ejemplo los golpes que tenía Nisman, que eran evidentes, que no habían sido hechos con un objeto contundente y sin embargo fueron pasados por alto por todos los peritos oficiales. Entonces, de a poquito se van dando a conocer estas informaciones y la población tiene acceso a informaciones que antes habían sido totalmente sacadas de plano para ocultar todo esto que se había hecho alrededor del caso Nisman, que es el ocultamiento, me parece a mí, y que algo sucedió en ese departamento durante ese fin de semana. Romina, ¿vos creés que esto va a pesar mucho en los días que vienen tan electorales? Yo creo que, a ver, que la fiscal Fahim tenía pensado su dictamen para después de octubre, se hacía referencia a exhortos que habían mandado a Estados Unidos vinculados a cuestiones de respuestas que esperaba Yahoo y de Google, y me parece que de alguna forma lo que están haciendo los abogados de las hijas de Nisman, porque representan a las hijas, no a la ex-mujer, es apurar un poco los tiempos. Lo que ellos quieren, lo han presentado en el expediente, lo dijeron públicamente, es que resuma la causa, que resuma la investigación. La jueza entiende, digamos, que sería otro el ámbito, es ese a la cancha en la cual prefieren jugar, y esperaban que fuese más rápido, digamos, el dictamen de Fahim para después, digamos, en todo caso, poder apelarlo. Esto no pasó, los tiempos de Fahim se dilataron y dijeron, bueno, basta, digamos, vamos a pedir que resuma la jueza y vamos a hacer pública una cantidad de situaciones que se pueden entender ejemplos muy concretos de gente que no ha citado Viviana Fahim hasta ahora, o el hecho de que existiera, por ejemplo, un sumario del cual no se tenía conocimiento en prefectura, donde existía un testigo que dijo saber de una especie de vigilancia paralela por parte de prefectura, puesta por el Ministerio de Seguridad, que tenía que reportar los movimientos de Nisman, y que el prefecto que estaba justamente, digamos, como consigna el día que encuentra el cuerpo de Nisman todavía no había declarado. Son cuestiones, digamos, bastante básicas que los abogados dicen, bueno, las vamos a hacer públicas ahora. La defensa tenía otra, digo, la defensoría tenía otra actitud, eran bastante más de preservar, digamos, internamente las cuestiones vinculadas al expediente, de no ser tan públicos, de no... De hecho, digamos, creo que hubo varios encontronazos con la actitud de Sandra Rosalgado de dar conferencias de prensa y de hacer pública la información, y me parece que acá lo que buscan es decir, bueno, Fahim se va hasta acá, no esperemos más, que haga su dictamen, que reasuma la jueza, que podamos apelar esto ante la Cámara, pero me parece que acá tienen que empezar a jugar otros actores, y esto es lo que subyace en el mensaje de los abogados. Gabriel, vos que dijiste recién los golpes de Nisman y demás, ¿vos crees que Fahim omitió deliberadamente esto? No, no omitir, sino pasar por alto. Pero ella estaba al tanto de eso. Se conocía en la causa, sí, exactamente, se conocía en la causa, Rafa creo que ha sido el que le había agregado este detalle en la causa, y el dato pasó, como si nada. Pero es muy grave eso, Gabriel. Tenemos un golpe, exactamente, un golpe en la cabeza, y otro golpe serían la pantorrilla y el talón, que son golpes blandos, golpes hechos que no son por un objeto contundente, no es por un piso o por una bañera, sino que es con algo blando, podría ser una parte de un cuerpo, un pie, una mano, y es evidente que el golpe ese que tiene Nisman en la parte trasera de la pierna baja, lo podría haber puesto en la posición en que murió, en la posición de rodilla al piso, lo podría haber desestabilizado. Entonces me parece que pasar por alto estos golpes, me parece una decisión un poco feliz de Fahim, y que marca un poquito más la línea de investigación de Fahim, que quiere que sí o sí sea un suicidio, y que este suicidio sea, no sea, o sea, Fahim quiere que sea un suicidio. Ahora, ¿por qué nos lo dice a nosotros? Bueno, para mí es un suicidio, y deja que la causa avance, porque tiene mucho miedo a que la causa cambie de carátula en casación, o en el avance del tema. Ah, se vaya a otro fuero. Exactamente, y que además la causa probablemente va a ir a la Comisión de Derechos Humanos, es muy probable que Arroyo Salvado presente el caso. Sí, pero me parece que esa es una instancia donde todos sabemos que, independientemente de la presentación que pueda hacer, acá, lo importante es la justicia argentina, y dentro, digamos, de la justicia argentina, el entendimiento que tienen de que ya está, que la etapa de Fahim se terminó, por las razones que grimen, digamos. Es que es de meses que está tratando de definir si fue un suicidio o un homicidio, me parece un tiempo bastante extenso, y que se están estirando los plazos. No, no creo que sea. Me parece que Fahim no tiene dudas. No, no, no tiene dudas. Ninguna. Nosotros dos estamos convencidos de que Fahim quiere que sea un suicidio. Está totalmente convencida de eso. Ahora, ¿por qué no lo dice en su dictamen? Y porque está tratando de estirar los tiempos, de que el caso se olvide, como pasó siempre en este caso, que a lo que apuesta el poder, en un sentido, es que el caso se olvide. Que los tiempos se vayan dilatando, y que la gente, la opinión pública, se vaya olvidando. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Un abrazo a ambos. Te mando un beso grande. Chao. Chao, chao.